Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. La Policía de Tránsito y Transporte conmemoró el Día Internacional de Víctimas por Accidentes de Tránsito. Arauca ocupa uno de los primeros puestos a nivel nacional. La Policía de Tránsito y Transporte conmemoró el Día Internacional de las Víctimas por Accidentes de Tránsito en el Departamento de Arauca. En la plazoleta de la Alcaldía se llevaron a cabo campañas pedagógicas. Sí, el Día Nacional de las Víctimas en materia de tránsito, pues es un día que debemos rescatar. Finalmente, buena parte del porcentaje de las personas que pierden la vida en Colombia y en el departamento pasan por los accidentes de tránsito. Aquí en el departamento registramos 39 vidas perdidas en accidentes de tránsito, una cifra muy alta. Nosotros consideramos los hechos violentos que se nos presentan en otros eventos, tenemos 110 víctimas. Entonces, eso es un buen porcentaje, como un 35% de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. Entonces, lo que hacemos acá es un proceso de sensibilización a los ciudadanos, socializarlos e invitarlos siempre. Primero el tema de respetar las normas de tránsito, sus documentos al día. Pero es un tema más humano, lo que estamos buscando acá es destacar lo importante de que conducir es toda una profesión, tiene toda una habilidad y que debemos cumplir con las normas de tránsito para evitar ser víctimas en este ejercicio de la conducción. Los patrulleros de la Policía de Tránsito de Arauca vienen adelantando campañas con el Instituto de Tránsito Departamental para evitar muertes en accidentes de tránsito. Siempre las que se han trabajado a la mano con la Secretaría de Tránsito Departamental, primero es sensibilizar a las personas, porque tal vez la gente piensa que es el comparendo. No, el comparendo es la última acción, es la última acción. Pero sí siempre verificar que la gente tenga sus documentos al día, no porque la autoridad se lo exija, sino sencillamente porque el ciudadano lo entiende, que teniendo sus documentos al día, especialmente lo que son seguros, toda su revisión técnico-mecánica, pues lo que se está es protegiendo su vida y la de las personas que lo acompañan en la moto. El comandante del Departamento de Policía Arauca confirmó que las cifras de muertes por accidentes de tránsito es alarmante a nivel nacional. En el tema de accidentalidad a nivel país, pues la cifra es alarmante. Podríamos hablar de un tema que nos debería llamar la atención para atender desde salubridad pública. La mayoría de los accidentes de tránsito en el Departamento de Arauca son por no respetar las normas de tránsito. La mayoría de eventos es el no atender precisamente las normas de tránsito, algo de impericia y que hoy en día, y me disculparán, las motos están hechas para andar en las vías. Arauca no es un potrero, Arauca es una ciudad que merece que los ciudadanos que sean conductores, pues se comporten como tal. La mayoría de las personas que conducen cualquier tipo de motocicleta desconocen las normas de tránsito en esta región del país.